bienvenido nuevamente a la asignatura de contabilidad hoy trataremos el tema las organizaciones económicas y la información financiera bueno quiénes hacen posible el desempeño académico cómo es que la economía de un país se mueve gracias a qué gracias a empresas no solamente la economía de un país también la economía del mundo y tenemos a google gloria cristal o bueno vacuos en este caso a fernando hasta un equipo de fútbol en una entidad pública en realidad todos son entes económicos u organizaciones económicas las organizaciones económicas permiten que la economía en un país sea y avance de manera exitosa o definitivamente en algunos casos podría ir mal qué son es el conjunto de recursos económicos las organizaciones económicas es el conjunto de recursos económicos de tecnología y de personas buscan satisfacer demandas de las personas de las de toda la la gente en realidad que demanda alguna necesidad las organizaciones económicas necesitan de información pero para qué para tomar decisiones ellos toman decisiones constantemente deben invertir deben buscar mejores mercados deben decidir precios deben decidir si crecer si abrir una sucursal o no en realidad son muchas las decisiones que deben tomar para ello que necesitan información y al final las organizaciones económicas tienen objetivos su principal objetivo es crear valor es decir ganar las organizaciones económicas parten de un capital pero no se quedan y no esperan tener siempre ese mismo capital ese capital tiene que crecer no y por eso necesitan tener ganancias existen varios tipos de organizaciones económicas por el fin podríamos clasificarlos en organizaciones económicas lucrativas no lucrativas y algunas públicas como ver en esta diapositiva la organización económica que comercializa o vende coca cola es una organización lucrativa porque porque busca tener beneficios para sus creadores para sus socios sus socios son los que generan valor a partir de su capital son beneficios para ellos mientras que existen otras organizaciones como una universidad en este caso la universidad peruana esta universidad es no lucrativa es decir por más que genera ingresos puede tener ganancias pero estas ganancias no van hacia sus fundadores ni a los que lo han creado su afán no es hacer ricos a las personas su afán es prestar servicios y las ganancias que tienen la siguen aplicando para cumplir el objetivo o cubrir las demandas para el cual ha sido creado también existen entidades públicas o organizaciones económicas públicas como el ministerio de comercio y turismo este ministerio es una entidad pública puede tener ingresos de hecho tiene ingresos busca generar valor pero su objetivo tampoco no es lucrativo no es más para personas para todo el país no para todas las personas de un país de un determinado circunstancia geográfica las organizaciones económicas también podrían clasificarse por su actividad algunas organizaciones económicas pueden ser comerciales es decir aquellas organizaciones o empresas también se les puede llamar y compran y venden un producto tal cual no tienen que fabricar ni darle a valor añadido solamente lo compran y lo venden tal cual interbank es una otra organización económica que ya no compra y vende productos sino no lo que hace es vender servicios y Alicorp Alicorp no solamente compra y vende productos ya hechos Alicorp fabrica productos para luego venderlos es una empresa manufacturera y así puede haber varias formas de clasificación de las organizaciones aquí hay una más que es la forma legal en el Perú por lo menos las organizaciones económicas pueden clasificarse como sociedad anónimas abiertas sociedad anónimas cerradas como las que ves aquí en estas en este ejemplo y sociedades de responsabilidad limitada hay varias no hay pero estas son las principales y como decíamos estas empresas necesitan tomar decisiones no pueden trabajar a la deriva las decisiones las decisiones obedecen a cumplir sus objetivos habíamos visto que era crear valor ganar y satisfaciendo las necesidades de los usuarios las principales decisiones que toman las empresas son decisiones de financiamiento es decir como hacen para conseguir recursos como hacen para conseguir fondos perdón fondos financiamiento dinero como hace para conseguir dinero y para que consiguen dinero para tomar decisiones de inversión en que van a invertir o que van a hacer con ese fondo a donde lo van a aplicar en plantas en camiones no sé en lo que ellos crean para su cumplir sus necesidades no y también existen decisiones de operación también llamadas de gestión en la cual pues acá las decisiones ya van más menudas no por ejemplo establecer un precio si subimos un precio más un precio menos en este caso por ejemplo constantemente está que sube por ejemplo el valor de el petróleo del combustible siempre sube baja entonces esas son decisiones que hay que tomar de manera operativa estas decisiones son información no estas decisiones se va se toman en base a información y la contabilidad es un sistema de información que la va a generar la información financiera que hemos visto es una información financiera también de propósito general para está dirigida a quienes a inversionistas a prestamistas y a otros acreedores los inversionistas son aquellos que dan el dinero a quien quedan el capital los prestamistas son los bancos y otros acreedores o aquellas personas que le dan crédito no todos ellos deciden a partir de la información financiera que genera o que tiene una empresa darle ver si le dan préstamo o no a esta empresa que muestra la información financiera la información financiera muestra básicamente dos aspectos la situación financiera de la empresa u organización económica y el rendimiento financiero la situación financiera muestra básicamente los recursos económicos que tiene y las deudas u obligaciones con sus acreedores y en el rendimiento financiero básicamente muestran el efecto que tiene las transacciones que ha realizado las actividades que ha realizado esta empresa en la situación financiera finalmente podemos decir de que hay para que se pueda dar en el mundo de la economía necesitamos de organizaciones económicas hemos visto que hay varios tipos de organizaciones económicas se pueden clasificar por tres tipos o más pero a su vez también tenemos que estas organizaciones económicas toman siempre decisiones las decisiones pueden ser de inversión de financiamiento y también de operación no muy bien eso ha sido todo muchas gracias